¿Cómo cocer? ¿Berenjena? Y cómo pelarla y luego la puedes hacer sofrito, esparragar o una vez cocida la puedes congelar y el día que quieras hacerla la descongela y hace el sofrito, esparragar, relleno, moussaka, lo que se tapetezca con las berenjenas. Yo lo primero que he hecho en esta berenjena es quitarle la punta, el culo y luego con el cuchillo dándole así. Para mí es la mejor forma de pelarla. Voy a pelarla, a cortarlo en tacos grandes y a echarla en la olla exprés grande, que luego le echaré un poco de agua y sal para que se cueza y suelta la amargo y la negrura. Esto lo cortas por la mitad y luego así y luego lo tumbas y vuelve a cortar por la mitad y luego en tacos. Si no quieres ponerte la mano izquierda, que es la que utilizas para tocar la berenjena, que te lo pone negro y cuesta mucho trabajo quitarle, procura tener guantes de latte o guantes de estos que hay para la fruta en los supermercados. Yo como no tengo, he cogido una bolsa de esta pequeña porque me estaba poniendo los dedos negros. Bueno, ya tengo las tres berenjenas peladas y cortadas y he echado en la olla exprés alta con unas dos cucharadas de azúcar gruesa y un litro de agua. Ahora voy a apaparla y ponerla a cocer en el máximo, el mío es del 1 al 6, bueno el 6 y cuando empiece a echar vapor lo bajaré al 3 y lo dejaré cocer unos 4 minutos, después os lo confirmo. Ya está la berenjena cocida en la olla a presión, la he tenido en el número 3 de 1 a 6 cuando ha empezado a echar vapor 4 minutos. Yo prefiero, si no tengo prisa, esperar X minutos para poder abrirla, pero si tienes prisa puedes meter la olla debajo del grifo y abrir y dándole y cuando no salga vapor abrirla. Ahora voy a echarla en el escurridor y después del escurridor a un tape, ya que como hoy no la voy a hacer, la voy a guardar en un tape en el frigorífico para hacerlo otro día o también puedes congelarla, lo que tú prefieras. Bueno, ya lo he volcado en este escurridor y cuando pase un rato que escurra bien lo echaré en el tape para guardarlo en el frigorífico o en el congelador para hacerlo otro día, esparragar o para una lasaña, revuerto, lo que uno quiera hacer. Bueno, ya he escurridor bastante, le he escurridor la berenjena que yo conseguí en la olla a presión y ahora la he echado en este tape para guardarla en el frigorífico y tenerlo en cuenta para hacer en esta semana las berenjenas. Espero que os guste la recenna, después continuaré grabando el proceso de hacerla, carragar con un poquito de ajito y aceite la pizarra. He echado en una sartén mediana un poco de aceite y ahora voy a echar. La berenjena que ya tenía cocida en la olla a presión para ahora solamente añadirle un poco de sal, un poco de ajo en polvo de bote y refreírla muy bien durante 10 minutos o 15 hasta que se ligue todo bien y esté lista para emplatar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!